Cuando vas al baño no te sientas solo porque estarás siempre bien acompañado Tienes un amigo al lado del lavabo tiraste la cadena el rojo emocionado Trabajan las basuras, te traes salud y higiene tu caca la conviertes siempre en agua pura Hoy te habla tu retrete para que tengas cuidado No me tires toaditas porque es algo que me irrita y le atasco a tu vecina si se me infla la tripita Tírala la papelera que la dieta se me altera Solo como pipipopopapel Solo como pipipopopapel Grítalo muy fuerte, hazlo bien sonoro, cuida tu planeta desde el inodoro Le cuida a Fernandito y a tu prima Nora, la vida la embellece la depuradora Hoy te habla tu retrete para que tengas cuidado No me tires toaditas porque es algo que me irrita y le atasco a tu vecina si se me infla la tripita Tírala la papelera que la dieta se me altera Solo como pipipopopapel Solo como pipipopopapel Solo como pipipopopapel Solo como... Gracias por ver el video.